Keylor Navas no deja de trabajar y sigue en la lucha por un puesto en la portería del Madrid. El costarricense subió un video en sus redes sociales donde demuestra cómo se prepara él en la temporada del Club Blanco que realiza en Canadá. Además, acompañó la publicación con el texto, haciendo lo que más me gusta. Con salud, gracias a Dios, escribió el Tico.